Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo unboxing. Sí, tengo en mis manos un reloj que ustedes ya lo vieron en el título y que ya lo vieron también en la miniatura. Se trata de uno de estos relojes tan peculiares que hacen los señores de Hamilton, uno de los fabricantes de guachos más cañones del mundo y más añejos también. Y que además se ha metido cañoncísimo al mundo del cine. No sé cómo lo haya hecho, pero consigue unos contratos muy jugosos para que algunos actores, algunos protagonistas de películas estén usando uno de sus relojes. Sí, señoras y señores, el reloj que sale en Men in Black justamente sería como el nieto de este. Porque sí, el reloj que les voy a enseñar en este momento es el White Gold Hamilton Ventura que hiciera famoso el señor Elvis Presley en una película de 1961 llamada Blue Hawaii. Así es, Elvis Presley usó este y justamente es lo que les voy a mostrar. Tiene algunas peculiaridades. Vamos con la parte de los unboxing. Tiene esta caja, que es una caja sobre la caja. Y esta se abre más o menos así y aparece una caja más. Aquí está una caja de madera. Esto es cartón. Y esto ya es como algo mucho más rígido. Aparece grabado el nombre de la marca Hamilton hasta arriba. Y esto es mucho más resistente y es como si fuera un joyero. Aparece como de lado. ¿Por qué? Porque mira, justamente aquí está el nombre, pero se abre de esta forma. ¿Qué tenemos por adentro? Sí, tenemos otra vez el logotipo de Hamilton y el reloj brillante que aparece por acá. Y simplemente vamos a sacarlo de esta parte. Aparece aquí enganchado con un colchoncito para que no se maltrate. Esto ya queda así nada más. Y vamos con las características de este reloj que ya lo vieron. No es cuadrado, no es redondo, no es triangular. Vamos a desmenuzarlo poco a poco. Vamos a hacer unas tomitas especiales con este super zoom que tiene para que sepan por qué me voy a estar reflejando aquí. Entonces, como se los decía, lo primero que hay que decir es que la carátula, digamos que el marco, no es cuadrado como tradicionalmente se ve en los relojes o no es circular como tradicionalmente se ve en los relojes. Es una especie de escudo. ¿Por qué? Porque tiene este lado muy cortito. Aparecen estos otros dos lados y otros dos por acá. Bastante cool de entrada. Es algo totalmente fuera de lo común. Y además aparece como si estuviera como en capas, ¿no? Lo pueden ver, el cuerpo es grueso también y las capas que les estoy comentando de los lados simplemente es parte de la estética. No es como que se separen como tal. Adentro aparece el nombre de la marca que es Hamilton, que es automático. El modelo es Ventura y este, ojo. O sea, de repente estos relojes se tienen que estar usando. Se tienen que estar usando porque sí, son de manecillas, pero si el reloj no lo estás moviendo, el mecanismo no se activa. Y eso lo van a ver por acá. Esta parte es como de plástico. Esto es lo más sencillo que tiene. Este brochecito aparece de nueva cuenta en nombre de Hamilton. Y bueno, lo curioso es lo que está adentro, como se los estoy diciendo. Miren nada más. Tiene como un mecanismo que te enseña cómo está funcionando por dentro. Ahí está el segundero en friega. Y aparece ahí como el código QR por las características. Y además ahí pueden ver un poco de la mecánica del reloj. Al fondo aparece de forma repetida, toda una y otra vez la marca, Hamilton. Y dice que está hecho en Suiza. Es un reloj suizo y es resistente al agua. Es curioso lo que les estoy comentando. Si ustedes dejaran este reloj totalmente quieto, y no es como que tenga problemas de pila o de funcionamiento, sino que realmente el movimiento que tú haces del día a día, eso hace que se active y que se ponga, ahora sí que se ponga las pilas para trabajar. Eso me pasó con otro Hamilton, que yo le preguntaba a un relojero, oye, ¿qué es lo que está pasando con este reloj? ¿Está mal? No, es que lo tienes que mover. Si te lo dejas de poner y ves que de repente está retrasado, pues es porque no te lo has puesto en no sé cuánto tiempo. ¿Cuándo se volvió experto? Hay que ponerlo a la hora y hay que darle sus vueltecitas y hay que traerlo. Y no es como que te tengas que poner a hacer ejercicio con él. Simplemente en el día a día, en el subir y bajar, en el manejar, en el escribir, en lo que sea, hace que esto se active. Si lo ven, esta es la forma en que se debe de usar el reloj, ¿no? Aquí está justamente la perilla donde haces que se ajuste la hora. Pero si lo ven, tradicionalmente siempre tiene como cuatro rayas los relojes, ¿no? Cuatro rayas grandes que marcan las 12, las 6, las 3 y las 9. Pero aquí no. A mí me costó trabajo de entrada. Yo sé que ustedes son súper inteligentes. Algunos de los que me están viendo en este momento es una obviedad lo que voy a decir. Pero para los mortales, cuando vemos esta raya decimos, no, pues aquí son las 12. Ni más, palomero. Esta es la una. Esta raya grande es la una. Y sí, si ustedes se acercan, de repente con la luz que estoy manejando es un poquito difícil de percibir. Espero que tengan la capacidad de distinguir los colores o el sombreado. No sé si alcancen a ver que se sombrea aquí. Justamente aquí, en esta parte donde estoy poniendo mi uñita. Esta es las 12. Y ahí está sombreado. Está sombreado como en una especie de marrón. Solamente esta parte. Pero esto te ayuda a distinguir. A partir de aquí, lo marrón hacia la derecha es donde comienza la hora. Y a partir de aquí a la izquierda es justamente donde está terminando la hora. No sé si me estoy dando a entender. Pero entonces, esta pequeña rayita marca las 12 del día. Después, la una de la tarde está grande. Después, las 2 de la tarde está mediana. Las 3 de la tarde, justamente esta que es mucho más grande que todas. Las 4. Las 5 es esta. Es esta que también, digamos que estaría de lado. Este es el derecho, ¿no? Entonces, estas son las 5. Y después acá, es las 6 de la tarde. Y después aquí son las 7. Después aquí son las 8. Esta sí es la que está más normal de todas. Que es la 9. Las 10, las 11 y las 12. No sé si alcanzan a notar la diferencia de los tamaños de las rayitas. Cada que son 5 minutos, la rayita, digamos que crece un poquito. Y de esa forma es como puedes tú leer el reloj. Es complicado de entrada. Los que nunca hayan usado un reloj de este estilo. De entrada, sí te saca de onda. No solamente lo físico, digamos que a simple vista, es lo extraño. Sino también la forma de leerlo. Entonces, ahí están las pequeñas rayitas que van marcando los minutos. Y cada 5 minutos, la rayita como que crece un poquito, un poquito, un poquito. Y es lo que te va guiando para que tú puedas leer. O sea que en resumidas cuentas, aquí son las 12. Las 3 y las 9 no tiene bronca. Estas sí están normales. Pero las 12 es esta. Y las 6 es esta rayita. Y en el fondo aparece ahí como un diseño, digamos, poroso. Con 3 pasillos que van justamente marcando a la 1, a las 5 y a las 9. Y así es como se complementa este bonito reloj bastante chido. La neta, está bien fregón. El reloj cuando salió ha tenido diferentes precios. Porque sí, hay algunas veces que cuesta más. Hay veces que va bajando de precio. Depende de dónde lo compres, dónde lo adquieras. Hay otra versión, digamos, que más pequeña que es la que usan en Men in Black. Es mucho más delgada y más pequeña la carátula. Obviamente también el precio varía y es mucho más económico. Pero bueno. No resaltará de ningún modo. Este es el que usaba Elvis Presley, el rey de rock'n'roll. Que yo sé que hay mucha gente joven por aquí. Elvis es la neta. No solamente es el gordo que de repente parodian. Antes era un padrote y además cantaba cañoncérrimo. Y también hacía mucho cine. Era una estrella de Hollywood. Simplemente así de sencillo. Era más cañón que cualquiera que me diga. Cualquiera que me diga no. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, One Direction, CD9. Quien sea. Yurem. No sé. Hasta más cañón que Yurem. Bueno, muchachos. Ahí lo tienen. Sí, señoras y señores. Este es el reloj que ahora... No soy mucho de relojes. De repente como que me... No quiero decir que me estorban o que me lastimen. Pero sí me llegan a incomodar. Así que tengo pocos relojes en mi vida. Así que sí voy a usar un reloj que sea con mucha actitud. Que sea súper cool. Ahí lo tienen, señoras y señores. Yo soy Alex Montiel. Espero que les haya gustado este unboxing. El día de hoy aquí en La Lata. Compártan este video. Y por favor díganme qué es lo que opinan acerca de este relojillo. ¿Cuál es tu reloj favorito? ¿Cuál es tu marca favorita de relojes? Platícamelo. Dato curioso. En Men in Black, en la última película de Men in Black. La que usa más el reloj que les estoy comentando es Tessa Thompson. Y antes obviamente lo usaba Will Smith y el señor Tommy Lee Jones. Pero Chris Hemsworth en esta nueva película. No puedo usar eso. ¿Por qué? Pues porque tiene un contrato súper cerdo cabroncísimo con... Creo que con TAG. Ahí es la imagen de uno de esos relojes. Entonces pues no podía usar Hamilton. La parte donde pimpeaban a los hombres de negro y le enseñaban así parte de su tecnología. Incluida el reloj. A la hora de usar reloj. Pues como que era mucho más discreto Chris Hemsworth. Pues porque hashtag contratos, ¿no? Y hashtag cuidado con las demandas. El punto es que por esa razón. Yo soy Alex Montiel. Espero que les haya gustado este video. Pásenla chido. Ja, ja, ja. Nos vemos en el cine. Bye. Chau. Chau.